Chán, chán, chán arena como sacudir al gil a chán, chán en la papena y el cariño que te temo no te lo puedo negar se me sale la ma vita yo no lo puedo evitar no te lo puedo 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 compay segundo chán, chán no te lo puedo no te lo puedo